Yo todavía sigo esperando el comunicado oficial de Millonarios dando a conocer la salida de Freddy Guarín. Qué falta de respeto con un jugador que sin duda ha mancillado su carrera y él mismo se encargó de sacarse del equipo porque esa debe ser la decisión que tomen los directivos del equipo embajador. Qué clase de ejemplo se le da a un grupo de jugadores jóvenes que seguramente van a decir bueno yo me puedo ir a pelear con la policía que me graben y no va a pasar absolutamente nada porque tal cual está sucediendo en el caso de Freddy Guarín. Tiene sus problemas personales y se le respeta. Nadie se mete en eso pero lo disciplinario afecta directamente a Millonarios. Hoy él está más preocupado de otras cuestiones que del fútbol así que Millonarios no lo necesita para nada.